Los descensos de mediados del pasado mes de enero en BME han encontrado apoyo en las inmediaciones del soporte de los 28 euros. En estos precios parece que podríamos ver una consolidación de niveles. Este movimiento lateral dentro de una tendencia alcista principal nos hace estar muy atentos a la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme la continuación de las subidas. Para ello deberíamos esperar a que supere los máximos de los últimos años alcanzados el pasado mes de enero en los 31,10 euros. La ausencia de resistencias junto con los buenísimos niveles de acumulación que podemos observar en su serie diaria de precios son dos factores que refuerzan la posibilidad para que continúe ganando posiciones hasta las inmediaciones de los 36 euros.